Eliminar escenas como esta, donde los conductores estacionan donde sea y cuando sea, podría ser posible a partir de este lunes. La Policía de Tránsito capacitó de manera exitosa a 17 policías municipales de seis cantones. Heredia encabeza la lista con un total de cinco nuevos oficiales. Alajuela y Santa Ana tendrán cuatro, Mora contará con dos, San Rafael de Heredia y Barba tendrán un oficial cada uno. Y además la Universidad de Costa Rica capacitó a tres oficiales para vigilar su campus. Claro que sí es muy importante, él va a atender todas las actividades que tengan que ver con el tránsito en el Cantón de Barba, va a regular, va a dar las directrices que nos corresponden conforme a todo lo vial. Sí, para nosotros como gobierno local estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en capacitar seis oficiales durante tres meses para trabajar el tema de lo que nos faculta a nosotros como el Código de Tránsito. Los oficiales municipales tendrán todas las facultades para multar a los conductores, pero no podrán atender choques. Prácticamente lo que se refiere a la ley es prácticamente regular, mal estacionamiento, deberán de hacer coordinaciones con nosotros con la Policía de Tránsito en una serie de operativos para tener regulaciones y también para hacer algunas multas importantes que correspondan a la ley de tránsito. La meta es que las 81 municipalidades cuenten con al menos un oficial que regule el tránsito. Queremos que todos los municipios tengan un funcionario. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que cada municipalidad maneje su cantón. Nosotros somos autónomas y esta es una de las posibilidades que nos brinda hacer nuestro propio trabajo. Con respecto a San José, su alcaldesa informó que ya giró la directriz para capacitar a cinco oficiales.